Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Ahora sí, estamos listos, señoras y señores. El primero que llegue a tres puntos se lleva los 200 dólares gracias a Nook University. Estamos listos, nos fuimos ya. Medio, dale. Viene, vamos arriba. Ya no tiene excusa, la de esa excusa mía, dice que pa' matar la tusa. Ya me lo merezco a dormir, está dura y a usa. Madre. Ya no es sentimental, dice que pa' otro va a no llorar. Punta, 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 muy bien. Ay, 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 ay. Ok. Los chicos del medio ahora tienen dos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. No, no, perdón, uno, porque ahorita lo echaste pa' atrás, no hizo punto. O sea, que está 2-1 y entiendo yo que el otro tiene dos, ¿verdad? Se quedaron en dos. 2-1-1, Alex. 2-1-1, me dicen. 2-1-1, muy bien. Con este uno. Ok. Dale, nos fuimos. Primero, venga pa' acá. Primero, venga pa' acá. El otro. 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 Punto. Se llevaron los 200 dólares. Gracias, muchachos. Excelente todo. Gracias, Nucle University. Pero mira quién está ahí. Cómo lo hizo. Dímelo, Mago. Cómo lo hizo. ¿Cómo? Mago. Vamos para allá. Estefani, ven, te ayúdanos. Ok. Mira, Alex. Mago, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Rápido, 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 rápido. Tengo una pizarra para Estefani, un marcador. Dale. Entonces, va a estar Pepe por el público. Alex, tengo una bola de playa. Te voy a explicar la dinámica rapidito. Esta bolita de playa va a ser para escoger una persona completamente a la sal del público. Ok. Si yo te hago la magia a ti, pues la gente de pronto puede pensar, quizás está planeado. Ok. Si escojo a alguien del público, pero yo lo señalo como que tú, también se puede prestar para que las personas piensen que está en confort. Se va a tirar la bola. Tiramos la bola para atrás y la persona que le caiga, desde ahí, desde el asiento participa con nosotros. O sea, que no vamos a saber realmente quién la va a coger. A ver, yo le voy a dar la bola incluso al cabezudo, para que el cabezudo tenga, verdad, el honor de tirar la bola para atrás. Ok, dale. A ver. Entonces, la voy a tirar. Tírasela. Rando. Rando. Mira, por ahí está Pepe. Oliver. Mírala ahí atrás. Por ahí está Pepe en el público. ¡Ay, de espalda! ¡Sí, cabezudo! Espérate, 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 cabezudo, espérate. Mira, Alex, déjame explicarte. Tengo también tres tarjetitas blancas. Sí. Por ambos lados. Sí. Tres tarjetitas blancas. Dale. Y, pues, una pizadita, verdad, para poder escribirla encima de ella. Voy a empezar con la primera, en blanco. Y quiero que ahora, el cabezudo tire la bola para atrás. Espérate, espérate, que salga en cámara. Ok, ahí estamos. Ahí. Vamos allá. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso! Espérate, espérate. Mi cabezudo tenía que un centrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Dale. Mi cabezudo, bendito. Uno, uno. ¡Eso! Ok, ok, ok. Jansen, Jansen, ¿verdad? Ok, que se ponga de pie. Ponte de pie, papi. Ok, listo. ¿Cómo se llama, Pepe? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo tú te llamas? Espérate, que no te veo, pa. Un segundo. Jansel. Ok. Jansel, tú das fe de que esto no está planeado entre tú y yo. No está planificado, ¿verdad? No está planificado. No, no está planificado. Ok. Jansel, yo quiero que tú pienses en un nombre. Puede ser un nombre de un familiar tuyo o de un amigo o de una amiga, pero no lo digas. Jansel, no lo digas. Te quedas callado solamente en tu mente, que tú pienses en el nombre de esa persona. ¿Está bien? No digas el de la novia que te calienta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Exacto. El de la novia no. El de la novia no. Entonces, mira la dinámica. Jansel, antes de que tú reveles el nombre que pensaste, yo voy a hacer una predicción. Yo voy a escribir un nombre que yo piense que estás pensando y después comprobamos si fue exactamente el mismo. ¿Está bien? Sí. ¿Entendiste? Ok, Jansel, piensa en un nombre, no digas nada. Piensa en un nombre. Piénsalo, no lo digas. Listo. Ok. ¿Tú estás leyendo la mente de allá? Jansel, no digas nada. Eso está en tu mente ahora mismo. Nadie sabe lo que estás pensando. Yo voy a hacer mi predicción. ¿De allá estás leyendo la mente, Mago? ¿En serio? No. No hay forma. Esto no puede ser. No hay break. Esto va por encima de lo que andulen nuevamente. Ya hice mi predicción. La voy a dejar ahí, boca abajo, para que no se repita. Jansel, ahora yo quiero, para que quede como evidencia, antes de yo revelar lo que yo escribí, que tú lo digas en voz alta. Y Stephanie lo anota en la pizarra para que quede como evidencia. Pero que quede claro que ya yo hice mi predicción y la dejé ahí encima de la mesa. ¿Está bien? Dile el nombre. ¿Cuál? Dilan. Dilan. Ok. ¿Está bien? Dilan. Ok. Jansel, ahora escoge a alguien para hacerlo nuevamente. Escoge a otra persona. ¿Le va a tirar la bola? Tírasela. Tírasela. Ahí está. Cualquiera, cualquiera. Más rápido. Eso. Voy para allá. Cuidadito. Ahí va el niño. Dame un nombre, papito. El que tú quieras, un nombre. No, espérate, espérate, espérate. No digas nada. No digas nada. No digas nada todavía. No digas nada. Por poco dañadura. Piensa en un color. Piensa en un color. No me lo digas. No me lo digas. Voy a hacer mi predicción. Pensaste en el color, papi. No lo digas. Lo pensaste. Lo pensó. No digas nada. No digas nada. Aquí está mi predicción. Ya escribí la segunda. Ahora diga el color que pensaste. Rojo. Rojo. Estefany, escribe rojo para ahorita comprobar cuál es exactamente. Ok. Ahora, Pepe, el de atrás es tuyo. Rápido. El de atrás es mío. Sí, ahí. Rápido, más rápido. Entonces, ¿cómo te llamas? Jeremy. Jeremy. Jeremy, voy a hacer mi última predicción. Jeremy, pon tu mente en blanco. No pienses en nada. En blanco. No digas nada. Tienes la mente. Listo. Ya hice mi predicción. Jeremy, ahora por el micrófono que se escuche, voy a sacar mis cartas. Las voy a dejar caer. Y me dices, para, a ver qué carta te toca. ¿Está bien? Pero di para cuando tú quieras. ¿Está bien? Mira bien. Una, dos, tres. ¿Ya? Ok. Alex, hazle el favor y sácala por él. ¿La enseño? Sí, la puedes enseñar. ¿Son qué? Dos de diamante. Dos de diamante y todas las demás eran completamente diferentes. Estefany, dos de diamante, por favor. Fue la carta del último. Ok. Ahora, mira esto. Mira qué interesante, Alex. Alex, pensaron en lo que ellos quisieron. Sí, sí. Alex, y es increíble que antes de que él lo dijera, yo había pensado y había escrito el nombre de Dylan. Es increíble porque yo lo escribo antes de que él lo diga. Alex, y el segundo pensó en el color rojo. Antes de que él lo dijera, ya yo había hecho mi predicción. Y el último cogió una carta completamente al azar y era exactamente el dos de diamante. No hay forma. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No hay forma, no hay forma. Impresionante, Mago. Brutal. Vamos a una pausa. Vengo allá hasta Puerto Rico. Gana. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Vengo allá. Increíble. ¿Cómo lo hizo? Punto. Juan.